Y encendemos el radar con el drama que viven en la actualidad las familias de los colombianos que han sido secuestrados. En días pasados, Colombia se sorprendió con la noticia de la muerte del soldado William Domínguez. ¿Se acuerdan de él? El soldado que fue secuestrado por las FARC y tras dos años en cautiverio, el día de su liberación se hizo célebre por las canciones que compuso durante su secuestro. El soldado William Domínguez fue jubilado debido a las secuelas que trajo a su vida el secuestro en la selva. Un drama que sufren muchas familias a las que el gobierno colombiano tendrá que apoyar para que superen su tragedia y también la indolencia estatal. Otro ejemplo de esa tragedia es la de la muerte de la periodista Diana Turbay, quien siempre luchó por llevar la verdad a los colombianos y buscar la paz en una época en la que el narcotráfico medía fuerzas con el gobierno. Diana dio su vida por esta profesión, pero antes de hacerlo, dejó su memoria plasmada en un diario que escribió durante su secuestro, ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar. Un diario que ya habían leído Doña Nidia, su madre, y Carolina, su hija, y que hasta ahora Miguel, su otro hijo, se decidió a leer. Para la época de la muerte de Diana, Miguel tenía apenas cinco años, y hoy después de dos décadas, motivado por conocer más sobre su madre, decidió hablar sobre el contenido del diario. Le confiesa Miguel a Gustavo Gómez que próximamente será publicado un compilado periodístico de Diana Turbay, y espera que el otro año ese diario se publique como libro. Un diálogo lleno de emotivos recuerdos. Gustavo Gómez entra al radar. Es un gusto tenerlo en el radar del Canal Caracol. Muchas gracias, Gustavo. Siempre son bienvenidos además los hijos de los colegas. Muchísimas gracias. Que extrañamos además todos. ¿Por qué se decidió a leer el diario de su madre que había estado guardado durante tanto tiempo? El diario de mi mamá llega a las manos de mi abuela después del fallido rescate, y bueno, de su trágica muerte, y lo recibe por parte de las autoridades. El diario estaba escrito en código, digamos, o más bien en desorden. Y lo arreglan, lo organizan, y lo guardan. Lo leen solamente un grupo de la familia, no lo alcanzamos a leer todos. Es decir, estaba muy chiquito usted además. Claro, además tenía cinco años. Lo lee Doña Nidia. Y lo lee una tía mía. ¿El expresidente Turbay lo leyó? No lo tengo presente, pero creo que no. Solamente lo leyó mi tía y mi abuela. Correcto. Y después de 20 años, pues yo nunca había... Siempre he tenido el interés, pero nunca había tenido el ánimo de hacerlo, porque es una... Realmente es una situación bastante triste para mí. Entre otras cosas, porque sí supe de las cartas que ella mandó en cautiverio, donde ella hacía mucho énfasis en mi hermana María Calolina y yo. Entonces me daba mucho temor, mucha tristeza leerlo. No obstante, ahora con la conmemoración de los 20 años de su muerte, y en este momento que Colombia está viviendo una coyuntura especial para las víctimas del conflicto, donde el gobierno nacional está comprometido con las víctimas, donde estamos dándole la relevancia que tiene el conflicto que tanto ha desgarrado este país, pues para mí era importante leerlo. Y además hemos hecho un trabajo, y quiero hacer un trabajo de recopilar algunos datos de mi mamá, entonces decidí leerlo. Si yo fuera de una familia política y tuviera una intención política como la tiene usted hoy en el Consejo de Bogotá, me gustaría contar con la opinión de mis padres para saber qué piensan ellos. Tal vez eso también lo movió un poco, el hecho de ser consecuente en su discurso político con lo que viene de atrás en su familia. Claro que sí, y gracias por la pregunta, porque quiero aprovechar y me voy a permitir leerle un fragmento del diario. Y efectivamente, yo siempre me pregunté qué quería mi mamá que fuéramos sus hijos. Obviamente mi mamá fue periodista, además enamorada de la profesión, y fue una mujer que luchó hasta el fin de su vida, tanto que dio la vida por una causa, por la paz de este país. Y en uno de los escritos encontré lo siguiente, relatando qué esperaba de María Carolina, mi hermana y yo. Leer eso no solamente me inspira a seguir trabajando por un país y por una ciudad, sino que además siento una gran responsabilidad de seguir esa lucha por la que mi mamá dio la vida. ¿Ella dice en alguna parte del diario algo sobre los principios? Claro que sí, siempre hace referencia. Mire, el diario es una narración donde vemos el día a día de un secuestro, pero especialmente de una vivencia desgarradora, de angustia, de incertidumbre, pero siempre con esa esperanza de salir. Pero nosotros, o lo que a mí me han relatado, por ejemplo, es una mujer política, periodista, una mujer entregada a una causa social, a la búsqueda de la paz, pero uno aquí ve a una mujer humana, una mujer espiritual, siempre haciendo o siempre apelando a los principios, a los valores, a Dios, y especialmente a que los intereses, a los intereses del país deberían prevalecer sobre los de ella. Y hay otro aparte que me parece bastante relevante leerlo, y es el siguiente. Ella tenía una relación muy cercana con mi abuelo, Julio César, con su padre, y eran muy amigos, tenía una relación de infinito amor. Ella fue secretaria de él, ¿no? Además, fue secretaria en el gobierno de él. Y yo le quiero leer el siguiente relato. Abro comillas. Papito, siempre he sabido que no se puede negociar ningún principio por ninguno de nosotros, y así lo he entendido. Dios quiera que cualquier decisión que se tome, sea la que más convenga los intereses de la paz. Yo creo que esa oración es bastante diciente. Una mujer que estaba en una situación de adversidad, donde su vida dependía de... Rogando porque Pablo Escobar hablara con ella y el tipo no aparecía. Además, por ejemplo, dice en algún momento el diario, también transcribe la carta que le escribe a él, en el diario le dice Don Pablo, se refiere a él como Don Pablo, y ve como siempre decía, Don Pablo viene, le decían los captores. Porque ella de alguna manera era escudo, ¿no? Claro. Él la usaba. Y nunca, nunca tuvo la oportunidad de hablar. Es más, ni siquiera mi abuela que tanto lo buscó, que tanto luchó, porque la lucha de mi abuela durante el secuestro de mi mamá fue toda. ¿A usted quién lo creó? Digo, digamos en el rol femenino, maternal, ¿quién lo creó? Mi abuela. Digamos, pues afortunadamente... Doña Nidia. Doña Nidia. Yo afortunadamente, pues viví con mi papá. Ya en la adolescencia, mi abuela me acompañó mucho, mi hermana María Carolina. Y bueno, mi abuela Nidia ha sido esa figura materna que todos los jóvenes necesitamos. La inmensa solidaridad y bondad de Doña Nidia. ¿Cómo la admiramos? El radar apenas comienza. Al regresar, Miguel explica por qué no tiene ningún resentimiento contra Simón Gaviria, el hijo de César Gaviria, presidente de Colombia para la época de la muerte de Diana Turbay, con quien ahora hace política. Además revela cómo Diana Turbay fue engañada por Pablo Escobar en el momento de su secuestro. Y también estará con nosotros George Zanka, el astronauta de origen colombiano, quien llegó al espacio y que ahora ve los planetas desde otra barrera. Volvemos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Volvemos al radar con Miguel Uribe Turbay, el hijo menor de Diana Turbay, que en esta entrevista con Gustavo Gómez explica su cercanía con Simón Gaviria. Su naciente carrera política, pues se acaba de lanzar al Consejo de Bogotá, y la intención que tiene de mostrar a las nuevas generaciones el trabajo que hizo su madre en materia periodística y en búsqueda de la paz. En el momento en que se producen todos estos hechos tan dolorosos, su abuela es muy sincera con el país, y ella habla muy duro contra Pablo Escobar, pero también contra el presidente Gaviria. Y hoy usted llega a la política de alguna manera acompañado y respaldado por Simón Gaviria, el hijo de César Gaviria. ¿Usted de alguna manera sintió algún tipo de prevención para trabajar con los Gaviria o no? No, para nada, por el contrario. Simón es un gran amigo mío, Simón Gaviria, pero yo sí quiero hacer esta reflexión y es la siguiente. Colombia ha vivido siempre en un ciclo de odio y resentimiento, y buscando quién es el culpable o el responsable de las muertes. Sin duda tenemos que hacer un llamado, y creo además que es lo que hacía mi mamá, de buscar la reconciliación y el perdón, buscar esa solidaridad que tanto necesitamos. Para mí el único culpable de la muerte de mi mamá es el narcotráfico. Yo ningún rencor guardo contra la familia Gaviria, ni mucho menos. Por el contrario, siempre fueron un respaldo. Desafortunadamente en una situación de dolor, pues pasan muchas cosas. Y cuando uno vive el conflicto, entiende lo que viven miles de colombianos que día a día se enfrentan a eso, que muchas veces por estar en ciudades o en partes donde no lo vivimos, pues tal vez somos indolentes o indiferentes. Oígame, yo no sé si lo que le voy a preguntar es del campo de la zoología o de la politología, pero usted eso no es delfín, porque usted no es hijo de político, pero su mamá era cercana a la política y su familia sí. ¿Es o no un delfín usted? Hombre, yo soy un joven con ganas de sacar adelante esta ciudad y este país. Quiero llevar el legado de mi mamá, una mujer trabajadora, convencida de que podía conseguir la paz. Independientemente de lo que digan, pues yo llevo en alto los apellidos, admiro mi familia, pero quiero destacarme por hacer un trabajo, un trabajo que es lo que he visto yo en la vida con mi abuela, Nidia, con mi mamá. Y quiero aprovechar y quiero hacer referencia a lo siguiente. Mi mamá, como le decía, era una periodista que amaba su profesión. Y comenzando el diario ella relata cómo fue el secuestro o cómo lograron engañarla. Sí, cómo la envolvieron en eso con mentiras. Correcto. Aprovechándose de la buena fe de ella para tratar de buscar la paz. Exacto, y dice esto, abro comillas. Motivada por el interés periodístico y con la convicción de contribuir en la búsqueda de fórmulas a favor de la paz y confiada en la palabra de mi interlocutor, acepté la invitación. Y no solamente se veía cómo estaba convencida de que podía ser protagonista de la paz en Colombia, sino además era una persona que amaba su profesión tanto así que ella fundó y dirigió una revista que se llamaba Hoy por Hoy. Durante todo el diario habla de ese interés y ese compromiso al salir de cautiverio que quiere tener con la tarea periodística, pero además continuando con la lucha de Buscando la Paz. Y siempre una mujer que pensaba en el dolor ajeno, y hay otra oración, otra frase que a mí me conmovió, porque pensar que ella estaba sufriendo, que ella no tenía sus seres queridos, que siempre anhelaba ese amor y ese cariño de su familia porque constantemente hace referencia a ella, pues pensaba más bien en lo siguiente, abro comillas. Hay que pensar en el dolor ajeno, en lo que nosotros podemos dar para que con quienes compartimos no encuentren nunca la desigualdad y el dolor. Frases como esas llenan estas páginas y realmente pues uno ve que tal vez una mujer que está viviendo la angustia más grande de su vida, porque lo decía, ella decía que nunca sabía qué era esperar hasta que vivió eso. El relato, cómo cuenta la llegada a la Navidad, ella estuvo secuestrada el 24 de diciembre y el 31, además de una coyuntura donde posiblemente se iban a dar las circunstancias para que la liberaran y nunca lo hicieron, pues cuenta día a día, como si contara los segundos para salir, pero antes que pensar en ella, pensaba en el país que ella pues amaba. ¿Usted ha sido muy generoso hoy con el radar revelándonos a partes del diario de su mamá? ¿Lo vamos a conocer alguna vez los colombianos en formato de libro públicamente o no? Gustavo, pues nosotros hemos pensado, lo primero que queremos hacer y la tarea que me he encomendado es la siguiente, mi mamá hizo un trabajo periodístico bastante amplio. Muchas columnas de opinión. Correcto, y entre otros los editoriales de la revista Hoy por Hoy, entrevistas importantes, por ejemplo, las del M19, perdón, donde ella con su tarea periodística ayuda a ser una mediadora para con el gobierno. Vamos primero con compilado de producto periodístico. Correcto, porque además lo que pasa es que con el duelo, el luto de la muerte de ella, dejamos atrás todo el trabajo periodístico, pero además las enseñanzas que para nuestra familia y yo creo que para Colombia son importantes. Así que vamos con un trabajo periodístico, esperamos que antes de diciembre esté publicado y posteriormente iremos sin duda con algunos apartes o tal vez con el diario. Eso digamos es una decisión que la debemos tomar en familia. Claro que sí. Pues muchas gracias por nuevamente la generosidad con los televidentes del radar. Le deseo mucha suerte en su carrera política y que se convierta usted en una persona que sepa canalizar esa buena voluntad que tuvo siempre su madre, nuestra colega. Muchas gracias, Gustavo. Mucha suerte. Gracias por haber venido. Sin duda estos documentos serán un homenaje a la memoria de nuestra recordada y querida Diana Turbay.